Dicen que un buen desayuno es importante para comenzar el día, sin embargo, este llegó horas antes para Pruebo Dignidad, tras la entrevista en la que el presidente de Convergencia Social reconoció el desgaste de la coalición de izquierda y deslizó la idea de crear un nuevo conglomerado, esta vez con un rol protagónico del Partido Socialista. Así intentaban quitarle dramatismo a la postura del partido donde milita el presidente Boric, pero las divergencias afloraron rápidamente, justo en momentos en que la idea de una lista única que agrupe desde la ADC al PC para la elección de consejeros constitucionales pierde fuerza y el PS debe definir si mantendrá su domicilio político en el socialismo democrático o unirá fuerzas con Apruebo Dignidad. En política nunca hay nada agotado y nunca se terminan de cerrar los ciclos. Diego abre una de estas posibilidades, tenemos que analizarlas en conjunto, es una postura unipersonal, no entiendo que hable por su partido. Por cierto, el presidente del partido, Diego Ibáñez, habla a nombre de nuestro partido en representación de nuestra tienda. En ningún caso considero que Apruebo Dignidad sea un pacto político, electoral y una coalición que esté muerta. Ahora habrá que ver y esperar las definiciones del Partido Socialista. Que se integre el Partido Socialista o eventualmente otro partido no puede ser un punto que tenga que ver con un análisis de parte nuestra de en cuanto, en términos relativos, pesa más un partido que otro. Mientras los detractores de la idea de Ibáñez apuntan un ofertón de última hora para que el PS se incline por Apruebo Dignidad en la plantilla de candidato a consejeros, las palabras del diputado tuvieron eco en la tienda de París 873. Agotó y murió Apruebo Dignidad el día 4 de septiembre. Que ahora entren en razón y escuchen lo que le hemos planteado hace mucho tiempo es una buena noticia al final del día. Valoramos esta propuesta. Los socialistas debemos contribuir a la más amplia unidad del área socialista y del mundo progresista. Pero estas declaraciones no solo tienen que venir en momentos de definición electoral, sino que tienen que ser una convicción profunda de avanzar hacia una coalición que le dé sustento, representación a todos esos sectores que hoy día queremos representar. Ofertón o no, lo cierto es que la división al interior del PS se agudiza con versiones de soterradas disputas entre su presidenta Paulina Vodanovic y el secretario general Camilo Escalona, todo condimentado además con nuevos roces con otras tiendas de la centroizquierda. No hay que asumir actitudes hegemónicas, como lo está teniendo Camilo Escalona, señalando que el socialismo democrático es el Partido Socialista, creo que es una falta de respeto. Mire, le vuelvo a repetir, mis funciones son completamente las mismas que tenía ayer. Posible reconfiguración de fuerzas en medio de horas claves para el oficialismo.